¡Nos hacemos una foto, Kari! Vale, guapísima ¡Oh, me encanta! La voy a subir ¡Ay, qué lindo! ¿Sois pareja? ¿Pareja? ¡Si somos mejores amigos! Ah, perfecto, pues quita Bonitos pantalones, pero no son un poco cortos ¡Sí, como tu polla! ¡Oh, qué bonitas! Mi novio me regaló unas iguales ¡Oh, fuck! ¡Atrás, hijo mío! ¡Que tiene novio!